de cálculos básicos entiendo que no me pueden hablar ahí sí ya podrían hablarme creo yo buenas tardes ¿cómo está? buenas tardes ¿sí me escuchan? buenas tardes Doc ¿sí se oye? fuerte y claro a ver, vamos a ver ¿dónde está esta abrigadora? compartimos pantalla muy bien y nos vamos aquí al navegador en el interredo ¿sí? ajá, ajá, ajá ajá, ajá ajá, ajá ajá, ajá Muy bien. Entra acá con los básicos. Y aquí ponemos... Hoy es la primera clase de esta semana. Muy bien. Martes. 9 de febrero. Y ponemos ecuación de granulidad. Ejercicios. Ya esta fue orgánica. Cerramos orgánica. Guardamos y guardamos los cambios. No sé qué hicimos, pero no guardamos. ¿No? ¿No? Si están viendo mi presentación, ¿no? La pantalla. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien. Ahora sí, igual que hice en orgánica, quiero ver con ustedes el sílabo de cálculos básicos para ver cómo estamos en el avance de la materia. Creo que estamos bastante bien, pero siempre vale la pena darle una vuelta al sílabo para ver cómo está el avance. Ya les subí las diapositivas de cálculos de entalpía. Si ustedes ya la pueden ver en la zona de archivos del curso, pues perfecto. Vamos a dar sílabo hasta que ustedes vayan viendo eso. mayor diseñada y planificación. Aquí la tenemos. Vamos a ver. Vamos a mirar cómo estamos en el avance de nuestra batería. ¿Cómo les va con el postrecito? ¿Ya hicieron? Unidad 1, socialización, conceptos y energías energéticas de una persona, correcto. Primera ley de la termodinámica, balance de sistemas cerrados, sí. Balance de energía y sistemas abiertos también está hecho. Estamos ya en la unidad número 2, correcto. Cálculos de energía interna y entalpía para procesos sin reacción química, bien, ecuaciones de capacidad que lo edifica, bien, tablas y diagramas de entalpía y energía interna está hecho, bases de datos computarizadas para la lectura de datos termodinámicos está hecho y aplicaciones del balance de energía en procesos sin reacción química, correcto. Que es justo lo que estamos empezando ya. Bien, estamos bien, hemos avanzado, hemos avanzado bien en los temas, ¿no? Estamos bien, estamos cumpliendo el sílabo, estamos finalizando la segunda unidad, ya cuando hagamos con reacción química ya será la tercera unidad, así que ya tendríamos que ir pensando mis queridos estudiantes en una leccióncita para darla con ustedes. Yo pensaría que vamos a ver las fechas para ir tomando decisiones de una vez. Bien, estamos a nueve. La próxima semana es carnaval. Yo pensaría que esta semana podemos pasarnos haciendo ejercicios toda esta semana, nueve, diez, once y doce, vamos haciendo ejercicios de todo lo que es balance sin reacción química y con lo cual cerramos la segunda unidad a tal forma que para la próxima semana ya podríamos estar dando una prueba, pero tenemos dos días de carnaval, que es importante que ustedes descansen estos días porque estar tras la computadora está un poco pesadino. Ya, entonces yo pensaría chicos que para el veintitrés, martes veintitrés de febrero, podríamos estar haciendo una prueba, una lección, ¿no es cierto?, sobre esta segunda unidad, ¿les parece bien? Para ya ponerlo aquí en la, ponerlo aquí en nuestro, en nuestra agenda, ¿no? Vamos a ver, martes veintitrés de febrero, por aquí, veintitrés de febrero del veintiuno, lección de cálculos, lección cálculos, unidad dos, estamos, entonces póngale ahí por favor en su agenda, lección de problemas de cálculos básicos, martes veintitrés de febrero del año dos mil veintiuno, justo ocho días después de, después de carnaval, ¿sí? Ya, vale, como no me protestan, pienso que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, ¿qué pasó? ¿Aló? Pues, el veintiuno queda la lección de cálculos, señor. Se me corta el internet, no, no sé qué pasó, ¿qué me dicen? Sí, le agendó para el veintiuno la lección de cálculos. El veintiuno era, no, veintitrés, veintitrés. El veintiuno sería domingo, no, martes veintitrés de febrero del dos mil veintiuno. Sí, martes veintitrés de febrero, ay, no les he activado la segunda unidad, uy, ah, bueno, aquí sí estoy un poco retrasadí, pero bueno, en recursos, ya tienen ustedes aquí en materiales de clase, ya les puse la presentación de esto de los cambios de entalpía, ¿no? Aquí te ubicas en presentaciones veinte veintiuno y la vas a encontrar ya la presentación, la número cinco, cambios de entalpía. Tú dirás, profe, ¿y dónde está la presentación número cuatro? La presentación número cuatro se las voy a compartir al final del curso, del ciclo, cuando tengamos todos los, los problemas ya resueltos, no sé ya por qué en la presentación cuatro yo voy haciendo los ejercicios que hacemos en los días que no son de teoría, ¿de acuerdo? Entonces ya, vale, perfecto, entonces, bien, pues lo tenemos, vamos a nuestra presentación, vamos a la presentación, a ver, quiero hacer preguntas, si yo les pediría a algunos de ustedes que me digan cuál es la diferencia entre hacer el balance en sistema cerrado, que sea el balance en sistema abierto, ¿qué me diría? ¿Qué es lo que cambia entre las ecuaciones de balance en sistema cerrado y balance en sistema abierto? A ver, un nombre al azar, por ejemplo, Alex Vladimir Elizalde. ¿Profe? Sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho muy bien, ¿tú me escuchas a mí? Sí, sí, te escucho. Yo creía que sería la entalpía porque eso está presente en los sistemas abiertos y la energía interna en los sistemas cerrados. El cambio de entalpía para el sistema abierto y el cambio de energía interna para el sistema cerrado. ¿Qué otra diferencia más hay entre hacer balance de sistema abierto y sistema cerrado? ¿Qué nivel no hay transferencia de masa y en el otro sí? Ya, sí, correcto. Es por eso que tenemos ahí los términos del tau y del tache. Nicole Estefanía, ¿qué otra diferencia encuentra usted? El trabajo, IGE, en el caso de los sistemas cerrados, se considera el trabajo, yo creo que por expansión volumétrica. En cambio, en el otro es por el charbel de trabajo del eje. Shaft work. Eso, no me salía, perdón. El trabajo en el eje, bien, perfecto. Ok, más preguntas. Si yo quiero utilizar, a ver, yo quiero calcular la energía interna de un sistema, el cambio de energía interna de un sistema. ¿Qué me ayuda a calcular la energía interna de un sistema? O sea, ese cambio de energía interna, ¿cómo lo calculo? El famoso del tau, que necesito para calcular ese delta u. Cualquiera, o tomo nombres del azar, déjame ver, nombre del azar. ¿Cómo? Debe tomar en cuenta el cp. El cv, ¿no es cierto? El cv, capacidad que glorifica volumen constante. ¿Y eso de dónde sacan? De tablas. Pueden de tablas o tienen también una relación con el cp, me parece, dependiendo del elemento. Bien, hay relación con el cp, pero ¿cuándo y para qué casos? Es una muy buena respuesta. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo se relaciona el cp con el cv? ¿Y en qué caso puede relacionarlo uno con el otro? En gases ideales. Gracias. Se relaciona el cp con el cv, con la constante de los gases. Bien, muy bien, excelente. Más preguntas, déjame ver. Cambios de talpía. Ah, ¿cuándo utilizar se puede utilizar el cp para cambios de fases? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Se puede utilizar la pregunta, Inge, por favor? ¿Es posible utilizar el cp para calcular cambios de talpía en cambios de fase? Sí. Sí. Para los sólidos se le utiliza el volumen y para un cambio de líquido a vapor o de vapor a líquido se le utilizaba el cp y lo mismo pasaba para el sólido a vapor, creo que era, pero de sólidos a líquidos creo que se utilizaban los volúmenes finales del líquido y los volúmenes del sólido para hacer estos cálculos de las entalpías. No, yo creo que ahí Franklin Javier está un poco confundido el tema porque el cp te sirve solo cuando no tienes cambio de fase al no tener cambio de fase te funciona perfecto el cp posiblemente tú estás confundido Franklin Javier con armar la ecuación el diagrama de fases y calcular cada una de las rectas ¿no es cierto? Ahí utilizas las entalpías de vaporización las entalpías de condensación y las de sublimación ¿no? las de fusión y las de sublimación Ya, ok, gracias Algo me preguntaba Aydil Siomara ¿qué me decía Aydil? No, yo era para decirle que los puntos que nosotros tenemos prácticamente en cambio de fase tenemos gente constante entonces prácticamente en cambio de fase usted nos decía que cuando ya cumple el tope ese petacito donde se mantiene es despreciable para el delta H o eso vimos en algunos ejercicios El cambio de volumen me parece que era eso Ajá Entonces necesariamente necesitaríamos calcularle ese o no Cuando no tienes cambio de fase puedes calcular el cambio de talpía utilizando el CP es un camino o si no otro camino es ver las tablas Ya, Inge gracias A ver más preguntas de esta parte déjame ver qué es un sistema adiabático Es un sistema donde prácticamente no sale el calor No existe intercambio de calor ¿Entre quién? El entorno y el sistema El sistema y los alrededores ¿Por qué un sistema puede cambiar intercambiar calor con sus alrededores? No Cuando cuando lo que lo rodea permite ese intercambio La diferencia de temperatura La diferencia de temperatura Exacto Exacto Todo sistema puede intercambiar calor con sus alrededores siempre y cuando haya diferencia de temperatura Si no hay diferencia de temperatura volví a T no puedes intercambiar No hay intercambio de calor El Q el Q puntito es cero igual que el Q sombrero ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre el Q sombrero y el Q puntito? El Q puntito es por unidad por tiempo y el sombrero es por unidad de masa Vale eso sí lo tienen claro Bien ¿Qué son las tablas de vapor del agua? Cualquiera Nicole Estefanía o Alex o Alex Vladimir o cualquiera Serían los datos que están tabulados para el agua a distintas presiones y distintas temperaturas ¿Ciertos datos? ¿Datos de qué? Datos termodinámicos como sería la energía interna el volumen específico Ya y la entalpía fundamentalmente ¿No? Claro hasta ahí para la entropía Hay también la entropía sí claro aunque bueno eso más la función entropía la van a estudiar y considerar mucho más entero ¿No? Bien yo creo que ya estamos yo creo que ya estamos con eso hablemos ahora gracias chicos y ya con esto como que nos volvemos a centrar en nuestro en nuestro tema entonces veamos una última parte antes ya de empezar a hacer más ejercicios de esto que es los balances de energía mecánica ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos casos para hacer esto de los balances de la energía mecánica tenemos dos casos el primer caso es aquel en el cual el shaft work o el trabajo ¿No es cierto? por las expansiones de contracciones volumétricas el delta de energía cinética el delta de energía el término de energía potencial son muy inferiores pero muy inferiores que el calor el delta U y el delta H es decir cuando si bien se pueden calcular estos términos de cambio de energía cinética cambio de energía potencial y shaft work pues esos valores aportan muy poquito muy poquito al balance general de energía ¿Esto cuándo sucede? Por ejemplo cuando tienes un reactor cuando tienes columnas de destilación cuando tienes evaporadores cuando tienes intercambiadores de calor entre otros ¿De acuerdo? Entonces en ese caso fíjate la ecuación de balance podrías decir de que para un sistema cerrado ¿Sí? cuando estos términos no se los toman en cuenta el delta U es prácticamente igual al flujo del calor y en un sistema abierto el Q puntito ¿No es cierto? el flujo de calor pues es igual al flujo de delta H ¿No? O sea las calorías por segundo versus las calorías por segundo en el delta H ¿De acuerdo? Este es el primer contexto este es el primer caso y es ahí cuando pues ya te digo las ecuaciones de balance tanto para sistema abierto como para sistema cerrado ¿No? Se te se te se te reducen a esto ¿No? Porque el cambio de energía potencial es muy poco el cambio de energía cinética es muy poco ¿Ya? ¿Y el segundo caso ¿Cuál es? El segundo caso es todo lo contrario es decir cuando los cambios del chat work o el cambio de la energía cinética o el cambio de la energía potencial son más importantes en magnitud que el flujo del calor el delta U o el delta H ¿De acuerdo? Entonces para estos casos de los cuales el calor delta U y delta H no se los considera tanto como un cambio del chat work o un cambio de energía cinética o un cambio de energía potencial es lo que nosotros vamos a hacer lo conocido como balances de energía mecánica balances de energía mecánica y esto es fundamentalmente cuando tú mueves líquidos desde el punto A al punto B o sea cuando tú cambias de posición un líquido trasvasas un líquido transportas un líquido desde o hacia un tanque desde o hacia un reservorio o hacia un pozo o hacia unidades de proceso es ahí donde pues conviene hacer más balances de energía mecánica cuando los términos de shaft work del trabajo del eje ¿verdad? trabajo en el eje el delta de xenética y de potencial estamos ¿sí? existen esos dos casos bien entonces lo de la ecuación de balance partimos de lo que es un sistema abierto porque si estamos hablando de que vamos a pasar un fluido de un sistema a otro punto o sea del punto A al punto B pues esto estamos hablando de que estamos necesariamente dentro de un sistema abierto ¿sí? la ecuación de balance del sistema abierto pues ya la conocíamos ¿verdad? que es pues la sumatoria de la masa ¿no es cierto? por las formas de energía que es energía interna el trabajo ¿verdad? el P por B la velocidad para calcular el término de energía cinética y la altura para calcular el cambio de energía potencial todo es salida menos entrada ¿verdad? menos por la sumatoria de la energía interna la presión por volumen la velocidad la altura y esto es igual al flujo del calor menos el flujo del trabajo el menos el shaft el trabajo sobre el eje ¿de acuerdo? esta es la ecuación del balance del sistema abierto que ya la habíamos hablado con ustedes bien ¿qué debemos sumar a esto? la ecuación de conservación del momento ustedes van a ver en las presentaciones de que aquí les he puesto un asterisco ¿verdad? ¿qué significa ese asterisco? ese asterisco es señores si quieren van a estudiar la ecuación de conservación del momento por supuesto que lo van a hacer pero lo van a hacer con mayor profundidad en algo llamado fenómenos del transporte uno ¿sí? en fenómenos uno usted va a estudiar más a profundidad y va a deducir los términos de la ecuación de conservación del momento aquí en cálculos básicos por lo pronto pues la vamos a dar por sobreentendida es más no la vamos a dimensionar ni a mencionar lo que tú debes tener claro es que para la ecuación de balance en estos sistemas mecánicos se deben considerar estos dos ¿no? en el balance de energía mecánica debes considerar estas dos conservación del momento fenómeno uno y lo que es ecuación de balance del sistema abierto ¿de acuerdo? que es cálculos básicos 2 bien se va a desarrollar la ecuación para un fluido incompresible y en estado estacionario bien ¿qué es para ti en este nivel de formación un fluido incompresible? ¿qué sería para ti? ¿cómo definirías en este momento ¿verdad? en cálculos básicos 2 lo que es un fluido incompresible ¿o qué te dice? puede ser que el cual al que o sea si le aplico presión no va a haber un cambio significativo de su volumen sí, correcto eso es un fluido por ejemplo en los líquidos y en los sólidos los líquidos y los sólidos ¿de acuerdo? perfecto la ecuación de balance que vamos a hacer ahora pues va a servir exclusivamente para líquidos ¿de acuerdo? también claro también para un sólido por supuesto puede ser para un sólido bien dice en estado estacionario ¿cómo defines el estado estacionario ahora en cálculos básicos 2? ¿cómo le definimos al estado estacionario? ¿o qué es lo que te viene a la cabeza cuando yo te digo estado estacionario? que las variables que el cambio de las variables en función del tiempo es cero o sea no es que las variables se hacen cero sino el cambio de las variables en función del tiempo se hace cero ¿sí? puesto en ecuación el estado estacionario en la ecuación del balance de material ¿verdad? que es la base para llegar a esta ecuación de acá abajo diríamos que el cambio de masa total del sistema ¿verdad? con respecto del tiempo es cero este es del estado estacionario el cambio de la masa con respecto del tiempo en el sistema esto es igual a cero no significa que el sistema no tenga masa sino que no está entrando masa no está saliendo masa o la cantidad de masa que entra es igual a la cantidad de masa que sale del sistema por tanto la masa dentro del sistema no está cambiando ¿sí? en función del tiempo bien entonces la ecuación que se deduce es para un fluido incomprensible que está en estado estacionario ¿sí? no tiene cambio de fase por tanto las energías pues son todas dentro de lo que es en el cambio de fase en las líneas anteriores al cambio de fase y tampoco existe reacción química y tampoco existe reacción química ¿vale? bien entonces tomando estas consideraciones y reemplazando pues mis estas identidades dentro de la ecuación que ustedes ven acá arriba la ecuación del balance de energía para sistemas de energía mecánica es esto ¿no? primero el cambio de la presión dividido para la densidad ¿sí? la densidad del fluido ¿sí? si tú eres observador en la parte de acá arriba ¿no es cierto? aparece el volumen ¿sí? y aparece la masa ¿verdad? aparece el volumen y aparece la masa ¿sí? si yo paso el término de masa a dividir a todos los términos ¿verdad? aquí me va a quedar fíjate en ese término de aquí dividido para la masa puntito j ¿sí? entonces esto es el inverso de la densidad por eso me aparece aquí el término de densidad yo lo que hice es introducir la masa aquí a la ecuación dividir para la masa y me aparece la densidad fíjate me queda pues la velocidad sobre 2 más el bueno el cambio de la presión más el cambio de la velocidad elevado elevado al cuadrado dividido para 2 que es la cinética más el cambio de la altura y más la U sombrero ¿verdad? menos el flujo de calor dividido para la masa ¿sí? y esto es igual al shaft work dividido para la masa ¿de acuerdo? esta sería la ecuación general esta sería chicos la ecuación general para hacer el balance de energía mecánica esto es en un sistema en los cuales shaft work cambio de presión cambio de energía cinética y cambio de energía potencial son superiores que lo que es el cambio de calor y el cambio de entalpía y energía interna ¿de acuerdo? este es el caso número 2 es la ecuación ya te digo general para todo esto ¿no? el delta p dividido para la densidad más el delta de las velocidades dividido para 2 más la gravedad multiplicado por el cambio de las alturas más un paréntesis y ahí están agrupados los términos ya te voy a contar por qué están agrupados los términos así en este en este factor ¿verdad? es igual a shaft work dividido para la m ¿sí? entonces esta es la ecuación general no se olviden la ecuación general ¿sí? la ecuación general ¿de qué? de el balance de energía mecánica ¿no? del balance de energía mecánica consideremos varios detalles ¿de acuerdo? primero tienes un poco delta de temperatura entre la entrada y la salida tienes delta de temperatura pequeño entre la entrada y la salida esto te da que existe muy poco Q entre tu entorno y el sistema ¿sí? muy poquito así sean graditos pequeñitos ¿no es cierto? pero prácticamente puedes decir de que la de que la la Q es constante ¿no? o sea el el flujo es prácticamente cero el flujo de calor es prácticamente cero ¿sí? no tienes cambio de fase y no tienes reacción química pues en los términos hay cierta parte de la energía cinética y cierta parte de la energía potencial del fluido que se convierte en energía térmica y esto se conoce como fricción y esto se conoce como fricción ¿de acuerdo? ¿sí? es que tienes un sistema prácticamente isotermal o sea que está a la misma temperatura entrada y salida del sistema por tanto no hay mayor Q de intercambio entre el sistema y el entorno ¿verdad? si la temperatura es igual entrada y salida pues obviamente el flujo de calor entre el sistema y el torneo pues va a ser perdón va a ser prácticamente cero hay términos del cambio de la energía cinética hay partecita del cambio de la energía cinética y partecita del cambio de la energía potencial que se va a transformar en energía térmica ¿sí? y pues esto se conoce como fricción entonces este término de aquí que estaba en la ecuación general de la diapositiva anterior fíjense es el término de aquí que es del delta U menos Q para la masa si tú lo ves este término siempre va a ser positivo siempre va a ser positivo ¿de acuerdo? porque está cambiando tu proceso y lo que cambia es la energía interna ¿sí? este Q prácticamente se hace cero ¿no es cierto? esto va a ser siempre positivo y se denomina F F sombrero ¿sí? el término de fricción por unidad de masa ¿no es cierto? por eso es sombrero ¿sí? entonces reescribiendo la ecuación ¿verdad? te queda que el delta de presión dividido para la densidad más el delta de velocidad dividido para dos más el delta de la altura multiplicado por la gravedad más la fricción más la fricción es igual al shaft work dividido para la masa ¿no? en término negativo es igual al shaft work dividido para la masa en término negativo ¿vale? esta ecuación se conoce como la ecuación de Bernoulli esta ecuación así en términos grandes se la conoce como la ecuación de Bernoulli ¿vale? para balance de energía mecánica entonces al respecto de la fricción hablemos sobre la fricción chicos sobre ese término F sombrero que aparece en la ecuación de Bernoulli ¿no es cierto? entonces esto se considera la fricción cuando tu fluido va por una tubería cuando pasa por un orificio cuando pasa por una boquilla cuando pasa por codos por tés por cualquiera de los accesorios que conforman una un sistema de tubería perdón entonces imagínate que tienes un tanque y vas a pasar fluido del tanque al tanque B y pasa pues por una bomba por un codo por una bajante una T una llave una válvula etcétera 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 ¿sí? entonces hay métodos para estimar la fricción hay métodos para calcular esta fricción para estimarla es decir cuánta energía se disipa ¿no es cierto? cuánta energía se consume por términos de fricción ¿sí? y estos métodos ustedes los van a estudiar en fenómenos 1 ¿ya están tomando fenómenos 1 ustedes muchachos? o el siguiente ciclo es el siguiente profe es el siguiente ciclo ¿sí? entonces ya ya van con las bases de cálculos básicos 2 entonces con las bases de cálculos básicos 2 ya entrarán directamente a ecuación de la de la de la conservación del momento y dirán ah chévere esto yo iba bien y ya esto me suena porque bien cálculos y pues claro ahí en fenómenos 1 pues les van a dar métodos para estimar la fricción no sé qué me pasa y y también son métodos que los puedes encontrar en el manual del ingeniero químico de Perry aquí una pregunta para ustedes ¿tienen todos ustedes el manual del ingeniero químico de Perry en versión digital? Eli levante la mano por favor ¿quién tiene? ingeniero si tienen ¿no? o ¿quién no tiene? o sea si dicen que sí tienen ¿quién no tiene el manual del Perry? Edil Simara tiene que conseguirse Betty Liliana Heidi Lizette Quilumba Jorge Ignacio Echeverría Edil Betty Heidi Jorge ¿qué conseguiste el manual de Perry chicos? yo tengo una versión del manual de Perry en digital se las puedo poner también en la en la en la página de cálculos básicos ¿de acuerdo? ya entonces para hacer los cálculos ahora en los balances de energía de cálculos básicos dos pensamos de que la fricción es igual a cero no existe fricción en los sistemas con lo cual se nos transforma en medio ideal ¿no es cierto? nuestros cálculos en todo sistema en todo sistema por el cual se transporta un fluido a través de una tubería de una manguera de un codo de un ducto desde un punto hasta el otro va a existir fricción ¿de acuerdo? pero hasta poder manejar los términos y acostumbrarnos a los cálculos pues ya te digo consideramos que es igual a cero o se te les da el valor se les da el valor ¿sí? ¿qué unidades debería tener F? ¿qué unidades debería tener F chicos? si está aquí dentro de esta de esta ecuación ¿qué unidades debería tener F? ¿podría ser Joule sobre Mol como la energía interna? Joule por Mol ¿sí? deberían ser todos estos términos en esa en esas mismas unidades ¿no es cierto? porque así pues se vuelve consistente la ecuación perfecto gracias ya y si consideramos de que el shaft work es igual a cero es decir el sistema no está moviendo nada ¿verdad? podemos escribir una versión simplificada de la ecuación de Bernoulli esta es una expresión simplificada de la ecuación de Bernoulli donde te dice que el delta p sobre la densidad más más el cambio de velocidad dividido para 2 más g por delta z es igual a cero ¿de acuerdo? y esa es la ecuación de balance de energía mecánica esta ya es la ecuación de balance de energía mecánica ¿vale? pero es preferible mis estimados estudiantes de que usted aprenda no ni siquiera esta ecuación esta es la perfecta esta ecuación de aquí la que les estoy mostrando ahora esta ecuación es la que la que usted debería tener muy presente en su en su carrera ¿de acuerdo? la ecuación general ¿sí? o sea si quieren tener presentes ecuaciones o entender las ecuaciones siempre chicos siempre mi recomendación es que ustedes siempre se fijen y piensen en las ecuaciones generales ¿de acuerdo? sabemos de que este término se le conoce como fricción ¿verdad? sabemos de que este término se le conoce como fricción siempre y cuando se cumplan esto de aquí ¿no? siempre y cuando se cumpla esto de aquí y pues ya tienes este valor de acá ¿de acuerdo? y esto de aquí digamos que es la ecuación general y apuesto en términos reales de cálculos esta es la ecuación de fenómenos del transporte ¿de acuerdo? mientras que para cálculos básicos decimos a ver muy bien para que estos ingenieros futuros pues vayan teniendo claras las cosas pues le quitamos del término de fricción y le quitamos del término del WS ¿estamos? ¿sí? pues bien esa es prácticamente la pregunta díganme una pregunta aquí entonces ya en el momento en que se considera la fricción ¿ya serían sistemas no conservativos? no no siguen siendo sistemas no conservativos solo que estamos con la primera con la primera suposición ¿no es cierto? y la primera suposición es esta de aquí en estado estacionario ¿sí? lo primero que estamos suponiendo es que el fluido es incompresible o sea si estás transportando aire por una tubería estas ecuaciones no te van a servir porque tienes un sistema un fluido que es compresible ¿sí? y en estado estacionario que también es otra idealidad ¿de acuerdo? pero son términos el estado estacionario el no estacionario sería es lo que se conoce como estado transitorio ¿sí? y también hay ecuaciones de cálculo para eso que se derivan de esta misma ¿no? es seguir aumentando términos a esta ecuación ponerle términos diferenciales y transformarle si tú le ves esta ecuación en términos generales es una ecuación algebraica ¿verdad? reemplazo datos y saco y saco los otros por tanto es algebraica si yo quiero estar fuera del estado estacionario digo no el estado estacionario es algo ideal como me dijeron en clase y yo quiero estar fuera del estado estacionario se llama ecuaciones en el estado transitorio o en el estado no estacionario y hay toda una otras leyes y otras ecuaciones y entidades identidades que se utilizan en estos cálculos no estacionarios esto ya se lo ve al final de cálculos básicos para que no se vayan tan tan neófitos al respecto pero se complementa mucho con su con su curso de cálculo diferencial y se complementa muchísimo después con fenómenos 1 y fenómenos 2 porque todo esto nos lleva hacia las operaciones unitarias muchachos hacia poder diseñar equipos bien más cosas más preguntas no se olviden de esto fenómenos ya llegarán y súper plenos si te gusta si te va gustando lo que es básicos hasta ahora pues te va a encantar fenómenos te va a encantar el resto de materias que son bien bonitas bien esta es la teoría pasemos a hacer ejercicios listo aquí tenemos dice el agua fluye through the system show dice el agua se transporta fluye de a través del sistema mostrado aquí con una velocidad de 20 litros por minuto con una velocidad de 20 litros por minuto estime la presión requerida en el punto 1 si las pérdidas por fricción son despreciables estime la presión requerida en el punto 1 considerando los términos de fricción son despreciables despreciables el agua el agua fluye en el sistema que se muestra a una velocidad de 20 litros por minuto estime la presión requerida en el punto 1 si las pérdidas de fricción son despreciables nos da la idea del tubo que ya hemos hablado varias veces al respecto de lo que es la idea de la tubería ¿verdad? lo que nos sirve esto es básicamente la identidad de la tubería que estamos utilizando ¿no? entonces nos dice que no tenemos fricción ¿tenemos o no tenemos shaft work aquí en nuestro en nuestro problema? ¿qué me dicen ustedes? ¿tenemos o no tenemos shaft work? no hay no hay no hay listo entonces la ecuación que vamos a utilizar es esta de aquí ¿no? entonces fíjate shaft work puntito esto es igual a cero ya está dicho bien ¿cu puntito tenemos en algún punto? ¿qué me dicen ustedes? ¿sí o no? no 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 esto está aquí ¿no es cierto? las pérdidas de fracciones son despreciables bien ¿qué términos conocemos? vamos a ver tenemos que el punto 1 con respecto al punto 2 tenemos a 50 metros de distancia por tanto tenemos delta G tenemos G por delta Z nos dice las velocidades podemos tener las velocidades muchachos ¿qué opinan ustedes? ¿sí o no? la U1 con el área y aquí tenemos y el caudal hay como sacar la velocidad lineal correcto tenemos el volumen tenemos el caudal volumétrico tenemos el área de los tubos ¿estas velocidades van a ser iguales o van a ser distintas? ¿distintas? ¿por qué? por el diámetro vale perfecto por tanto podemos devaluar estos términos sin ningún problema ¿ya? presión tenemos el delta P no no tenemos delta P es más claro es que es lo que nos pide calcular porque conocemos P2 y no conocemos P1 claro y no conocemos P1 y dice que lo que expresemos ah bueno y P2 si tenemos que es una atmósfera ¿no? una T1 listo entonces ya está tenemos que evaluar los términos la densidad del agua podemos conocer ¿por qué nos faltaría eso? porque el valor de la densidad sí conocemos de la densidad ¿qué digo? de la gravedad 9,81 metro sobre el segundo cuadrado y la P2 ¿dónde estaría la P2? esta es mi incógnita ¿ya? ok adelante calcúlese las velocidades calcúlese la delta de altura volcánico para el área saca una velocidad sí ya con eso creo que lo tenemos todo pues primero calculemos el delta de velocidades luego calculemos el delta de las alturas hagamos ya las multiplicaciones y pues con esto podemos ya despejar la P1 y me van a disculpar un segundo voy a buscar un café chicos mientras ustedes hacen este calculito que está súper sencillo un segundo un segundo acabo de la P2 y me van a disculpar un segundo � y me van a disculpar un segundo me van a disculpar borcánico par borcánico de la P2 y me van a disculpar de la P2 las hay que me van a disculpar Gracias. Esto lo explica a todos, chicos. Así le he terminado el café. Solo tengo un poquito. Bien, ¿cómo les fue? ¿Calcularon la velocidad? Si tenemos distintos diámetros, tenemos distintas velocidades. Bien, ¿cuánto les sale la velocidad en el punto 1? Bueno, a ver, voy a ir tomando nombres al azar de las personas que están aquí en la reunión. A ver, ¿dónde estamos? Andrea Daniela Vázquez. ¿Calculó velocidades? Ahorita estoy calculando las áreas, profe. Ah, ya, muy bien. Alguien que ya tenga, vamos a ver. Carlos Estefanía Sambolino. Doc, estoy en lo mismo. Estaba dibujando el diagramito. Ah, muy bien, muy bien. Elian Martín Fuentes. Profe, le saqué, pero tengo sobre minuto. Sí, sobre minuto. Ahorita le divido para 60 y me da 16.97 metros por segundo. ¿Cuál es esa? Me queda. La del punto 1, profe. Ah, chévere. Vale. ¿Quién más? No estoy aquí hoy día. Así que no estoy con mi café, estoy con mi manicho. Que me encanta el manicho. Alexis, Gabriel. Gabriel, Alexis, García. ¿Cómo te fue? Sí, para la velocidad, uno saqué 4,25 metros sobre segundo. Y para la 2, saqué 1,06 metros sobre segundo. No creo, ¿eh? Ya lo iba a revisar también. Sí, porque es volumen puntito dividido para el área, ¿no? Que es el caudal volumétrico dividido para el área en metro cuadrado. La velocidad. Uy, pues que estoy yo. La U. Puntito sería, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Es volumen puntito para el área. ¿Viste la preguntita? Dígame, Nicole. En la parte del delta U, es todo al cuadrado, ¿verdad? O sea, primero, por ejemplo, ya saqué la velocidad en el punto 2 y la velocidad en el punto 1. Tendría que restar la final menos la inicial. Sí. Y eso elevo al cuadrado. Velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Ah, cada uno tengo. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. Fijaránse las unidades de la presión, ¿no? Para poder hacer el desplazo, ¿no? Esto es delta U. Fijaránse en qué unidades les va quedando la velocidad. En qué unidades les va quedando la altura. Multiplicado por la gravedad. Ahí se van dando. Delta Z es muy fácil, ¿no? Un mes final menos de inicial es 50. Los deltas siempre son finales menos iniciales. Z2 menos Z1. Este es el delta Z. Y una buena pista para las unidades, chicos, es el valor de la gravedad, ¿no? 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ahí ya te das una idea de en qué unidades deberías colocar la presión para que todos los términos tengan exactamente las mismas unidades para poder hacer los cálculos. Ya. Alguien me decía que la velocidad en el punto 1 le dio 16.9. Sí. Elían Martín. Sí, profesor, Inge. ¿Dónde salió? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, perfecto. 16.9, sí. La velocidad en este punto de aquí. ¿Cuánto te sale la velocidad 2, Eric, un frío, ponce? Sí, Inge, me sale 4.3. Está bien que salga menos. ¿Por qué? Cuando sube, va perdiendo velocidad. ¿Sube qué? El diámetro. El diámetro. Exactamente. Para no cambiar la presión, ¿no? Cuando sube el diámetro, va cambiando la velocidad. Ya. Bien. Ya está. ¿Cuánto le sale la presión? Es que esto es de hacer cálculos chiquitos, de reemplazar en la, en la formulita, ¿no? Esto les debe haber salido en la, en los cálculos de la, en la velocidad, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, menos 2 y T1, ¿no? ¿Habes? Sí. ¿Cuánto le sale? Sí. Así. Gracias. ¿En qué unidades van a reemplazar la presión? En pascales o kilopascales. ¿Por qué? Porque tenemos metros cúbicos, kilogramos, segundos. ¿Y qué unidades debe tener cada uno de los términos para poder sumar entre ellos? Yo veo que el delta Z les debe haber quedado metro cuadrado, segundo cuadrado. Sí. Este de aquí, este término es, esto está en metros y la gravedad está en metros segundo cuadrado. Entonces, todos los términos deben tener metro cuadrado, segundo cuadrado, ¿no? En unidades. En este de aquí de la velocidad no hay que hacer mucho, ¿no? Porque estás elevando al cuadrado, también te queda metro cuadrado, segundo cuadrado. ¿Qué valor de densidad le vas a tomar para el agua? Estaría bien mil metros cúbicos sobre kilogramos. En mil metros cúbicos sobre kilogramos, no. Eso, kilogramos sobre metro cúbico. Eso sí. Eso sí. Kilogramos por metro cúbico, sí, perfecto. Porque de ahí mil. Uy, qué pésima neta, pero bueno. Ya. ¿Qué unidades tiene el Pascal o qué dimensiones tiene el Pascal? Kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. O Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado me suena más común a mí. Pero, ¿a qué es igual el Newton? A kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Ya, muy bien. Y si le quita el metro de arriba, por eso le queda kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado del Pascal. Excelente. Muy bien. ¿Cuánto le sale la presión en el delta P? Si alguien tiene alguna duda o pregunta, hable ahora, no calle para siempre. ¿Qué? Les debería salir esto, 4.56 bares, o bueno, pascales. Ok, ahí están los datos, ¿no? Lo salen. Ok. 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 Gracias. Gracias. ¿Cuánto te salió en Pascales? Me salió... Me salió 465.000 aproximadamente. 457.000 aproximadamente. Aproximadamente. Sí está bien entonces, ¿no? ¿Dudas, Juan Carlos? ¿No? Vale, más dudas. A ver, me sigo preguntando. Melisa Antonella, Escobar, ¿cómo le fue? Sí, bien, Doc. La verdad ahorita le saqué en bares también y ya lo voy a transformar a Pascale. No. ¿Quién más? Leslie Daniela Villarreal. ¿Está por ahí? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? No sé, ya estoy sordito. Pero escuché que estás bien. ¿Estás mal? Sí. ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Mal? Sí, bien, bien. Sí, ¿no? Está fácil, yo creo. Más dudas. Este sí está bueno, sí. Gracias. ¿Qué me faltaba? No, nadie más. ¿Quién no está conectado? A ver, déjame ver si puedo ver lista de no conectados para preguntar a los no conectados. Brian Andrés Carvajal. No conectado. Cristian Fernando Estrella. No conectado. Dayana Arcos. ¿Dónde está? No conectado. Kerli, Melan y Kalala. Se conectan menos, ¿no? Que para el laboratorio. Para el laboratorio se conectan más. ¿Están los mismos? No, bueno. Vamos. Vamos, siguiente problema. Siguiente problemita, dice. No filmo. Ahí va. Este problema es el típico problema de trasvase entre dos recipientes. Es con una manguera, con un caño, ¿sí? Ya no es tan común ahora, pero no sé si es que ustedes lo han visto, qué sé yo, cuando alguien se queda sin gasolina o quieren sacar gasolina del tanque del carro, ¿qué es lo que hacen? Meten una manguera en el tanque del carro, ¿verdad? Y están chupando la manguera. Chupando la manguera y después hacen sifón, ¿verdad? Y por el peso de líquido, o sea, si la columna de líquido dentro de la manguerita es continua, pues es que esta columna que está por dentro de esto es continua y no tiene aire, se vacía el contenido desde el tanque de gasolina del carro hasta acá abajo. No sé si han visto eso alguna vez. Cuando no tenía gasolina en el carro. Exactamente. Así me ayudaron para poder tener gasolina. Exacto. Entonces, claro, depende del diámetro de la manguera que utilices. Si el diámetro es muy grandote, ¿no? Tienes que chupar más, o sea, decir, más presión, más fuerza para poder sacar la gasolina del carro y etcétera. Bueno, entonces estos son los problemas de sifonado que puede caer dentro de nuestra materia de cálculos básicos. Ya, entonces verán, chicos, aquí, ¿qué es lo que debemos considerar? Que tanto el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Son el nivel de líquido, ¿de acuerdo? Es justo se encuentran a nivel de líquido, ¿sí? Si es que nosotros decimos de que el punto 1 está aquí abajo, por ejemplo, ¿no? Imagínate que te digas, por fin, y si yo quiero poner el punto 1 abajo del líquido, tendrías que considerar la presión que existe de la columna de líquido, no sé, porque esto es una columna de líquido, esto es un peso de líquido, es una presión que está ahí, además de la presión que está empujando el líquido de acá, ¿sí? Una presión es la presión en la que empuja el líquido, más la presión del peso de líquido de la columna hidrostática, ¿de acuerdo? Entonces, tendrías que considerar dos presiones. La presión que le empuja, que en este caso me parece que es una atmósfera, ¿no? Sí, mira, aquí está saliendo una atmósfera, aquí tenemos la presión de una atmósfera, pero es importante saberle colocar el punto en el cual tú vas a hacer el balance, ¿de acuerdo? No sé si me expliqué esta parte, porque tú puedes decir, eh, profe, yo quiero sacar esto, ¿verdad? Y el problema te dice, mira, ponga el punto uno aquí en la superficie. Y tú dices, ¿por qué? Sí, o sea, ¿por qué, no es cierto, le debo poner en la superficie, y no le puedo poner el punto uno acá abajo en el fondo del tanque? La respuesta es muy sencilla, porque tienes que evaluar los términos de presión en donde tú pongas el punto uno. Si le pones el punto uno aquí abajo en el fondo del tanque, ¿verdad? Sobre un elemento de líquido que esté en el fondo del tanque, ¿qué presión se está ejerciendo? Si tú ves, la presión total sería... Todo esto de aquí, ¿verdad? Y esto tiene dos componentes. El primer componente es la presión que se está ejerciendo acá afuera, que es la presión atmosférica o la presión del tanque, ¿sí? Más la presión de la columna hidrostática. Si tú ves aquí adentro, hay una altura de líquido, ¿no es cierto? Una H de líquido, y esto, sobre este elemento de aquí, le genera una presión por el peso de la columna de líquido, el peso de la columna hidrostática, ¿de acuerdo? Es por eso que te dicen, no se complique, usted ponga el punto uno en la superficie de líquido. Póngale aquí. Obviamente, para que funcione el sifón, tienes que meterle a penitas la manguera, ¿no es cierto?, en la superficie de líquido, si no, el sifón no te funciona. O sea, si se mete aire en el sifón, ya se pierde la continuidad del medio. Y la misma cosa acá, ¿no? La presión está aquí a la salida, justo en la superficie del otro líquido. No metas, o sea, en la vida real le metes a la manguera, ¿verdad? Pero para hacer el cálculo, haces de cuenta de que la manguera está acá afuera. ¿Por qué? Porque es la misma cosa. Si la manguera estuviera metida, ¿no es cierto?, dentro del tanque que estamos recibiendo el líquido, y los elementos de líquido salen a este punto, tienen que vencer una presión para poder salir. ¿Qué presión es la que están venciendo? La de la columna de líquido, más la presión que está dentro del tanque. Entonces, es sumarle elementos que no están aportando mucho en el balance. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que te dicen, para estos problemas, usted no se complique mucho la vida, y pues, considere los puntos iniciales y finales en la superficie del líquido. ¿Vale? Si está entendido, ¿por qué no? Porque si es que los metes dentro, o sea, en la vida real, coges y los metes ahí, dentro del líquido, y tienes un peso de líquido que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Pero bueno, dice, Gasolina con una densidad de 50 libras masa por pie cúbico. 50 libras masa por pie cúbico. Es, 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 es sifonada, es, va a ser sifonada desde un tanque. O sea, a través de esta manguera va a ser fraccionada, ¿no? Dice, la pérdida por fricción en la, en la, en la manguera, en la línea, es igual a, en 0.80 pies por libras fuerza, dividido por libras masa. Pies por libras fuerza, por el libra masa, ¿sí? estimar cuánto, cuánto tiempo, ¿verdad? How long it will take it. Ya, sí, estimar cuán, cuán larga, sí, cuánto tiempo se va a tomar para sifonar, para trasvasar cinco galones del, del, del fluido, ¿no? Dice, de, eh, desprecie el cambio del, el nivel de líquido en el tanque de gasolina durante el proceso. Y asuma que, tanto el punto uno que está en la superficie del tanque de gas como el punto dos está justo en la salida y es, eh, el punto uno que está en la superficie de, eh, del tanque de gas, ¿verdad? Y el punto dos en el tubo, eh, justo en la salida, eh, es de una atmósfera. La presión tanto aquí, ¿no es cierto? A la entrada del tanque, a la entrada de la, de nuestra manguerita, como a la salida, pues tienes una atmósfera, ¿no? Ya. Entonces, aquí es donde vamos, donde vamos y analizando los términos. Podemos utilizar esta ecuación, delta P es igual a delta U, sobre dos, más G delta Z. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿no? Tal vez. Falta la fricción. No, pues aquí tenemos que sumarle más F, ¿no? Sí, podríamos utilizar eso. Sí, podríamos, pero nos falta un término. La respuesta es sí, claro, podemos utilizar esta ecuación, pero nos falta un término de fricción que está aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Claro, sabemos de qué, hay que aumentar el término. Ya, evaluemos, a ver chicos, a ver qué valores tenemos, ¿no? Podemos calcular la fricción y ya tenemos que nos lo da el problema. ¿Podemos calcular el delta Z? Sí, porque tenemos la diferencia de alturas de los dos niveles de los líquidos. Bien, podemos calcular la velocidad. ¿Qué? 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 Tengo el diámetro del tubo, ¿no es cierto? ¿Portaría el caudal? No. No puedo calcular la velocidad porque no tengo el caudal y es justo lo que me pide el problema, ¿no? Porque si yo sé el caudal, pues puedo saber en cuánto, en cuánto tiempo voy a vaciar esto de aquí, esta cantidad, ¿no? Fíjate. Si yo tengo el caudal, yo puedo saber en cuánto tiempo puedo desalojar mis cinco galones de gasolina que yo quiero trasvasar de un sitio a otro. ¿Qué más? Entonces, aquí están las, aquí está la incógnita, ¿no? En la velocidad está la incógnita. Bien, cambio de presión tenemos delta P. Es la misma, no habría. No habría, ¿no? Es cierto que vendría a ser el, que vendría a ser directamente el valor de, ah, pues ya está, ¿no? Sí. Ajá. Dentro de este término de velocidad los dos términos de velocidad son desconocidos, chicos, ¿qué me dicen ustedes? Porque el delta, ¿no es cierto? Este es cero. Pero aquí hay dos términos de velocidad, velocidad uno y velocidad dos, ¿verdad? Los dos términos son cero. ¿Podría ser solo uno? ¿O los dos términos son desconocidos? ¿Podría ser el primer término cero porque no tenemos movimiento y el segundo desconocido? Este podemos decir de que es prácticamente cero sí, porque está aquí metido el tubo, ¿no es cierto? Entonces no hay una mayor velocidad apreciable aquí dentro de esta de esta de aquí, ¿no? Sí. Incluso, incluso nos lo pone aquí el problema, ¿no es cierto? Considere despreciable el cambio en el nivel de líquido en el tanque de gasolina durante este proceso. Entonces, si no cambia esta altura de aquí, significa que prácticamente está, pues, a velocidad cero, ¿no? Ya, entonces, de este término de la U, pues, el delta P, el único que no conocemos es el U2, o sea, esta velocidad de aquí. Inge, disculpe, el delta P se despreciaría también. Sí, porque no tienes cambio en la presión, ¿no? No, porque igual la presión 1 y la presión 2 son las mismas. Exactamente, la presión 1 y la presión 2 son las mismas, entonces, no tienes cambio en la presión. 1 menos 1 es 0, delta P es 0, ajá. Este término se nos va a hacer 0. Este término se nos hace 0. Entonces, tenemos el cambio en las velocidades, donde decimos que la velocidad 1, que es la de este punto de aquí, es prácticamente 0. ¿Por qué? Porque dice que los cambios en el nivel de líquido no son percentiles, por tanto, estamos apenitas chupándonos, ¿cierto? O sea, no está entrando con gran velocidad hacia el tubo líquido que estamos succionando. No sabemos la velocidad 2, que eso es lo que queremos calcular, porque el instante que calculemos la velocidad 2 con el volumen del galón que tenemos aquí, ¿verdad? Pues, y el diámetro de la tubería, pues ya podemos saber cuánto tiempo se va a tardar. La diferencia de las alturas y la F. ¿Verdad? Listo, pues, evalvemos los términos, chicos, por favor. Y vamos haciendo esto, ¿no? vamos haciendo los cálculos. ¿Verdad? 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 ¿Qué valor tiene la gravedad en estas unidades de pie por segundo al cuadrado? 32.174 pies por segundo al cuadrado. Ajá, ajá. Sí, 32. 32.1. Ya, adelante. ¿Cuánto le sale la velocidad 2? Evaluando los términos, ¿no? Evaluando los terminitos. Ajá. 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 Gracias. ¿Cómo les fue? Problemas en la velocidad. Delen, delen, yo les espero con toda la paciencia del mundo. Ojo con las unidades, ¿no? Por favor. Gracias. Cinco. Vamos a ver el choza. A ver, pues, al azar Espérenos un ratito, Inge, por Si es extraño estar tras la cámara A lo menos intentar hacer problemas tras la cámara Si es súper extraño Yo confío ciegamente de que usted está ahí haciendo el ejercicio Con su cuadernito, haciendo los cálculos ¿A quién no le he preguntado? ¿A quién no ha hablado? Déjame ver Karina Belén Palacios Ya le pregunté antes, creo que no ¿Está por ahí? Sí, Inge, pero aún no le acabo Ya Sigo preguntando, Karol Dayana Escobar Creo que no la había preguntado antes No, Inge, pero ya lo mismo Sofía, Rafael, agarrido Ya, Inge, lo estoy haciendo un ratito Bueno, ahí vamos Bueno, ahí vamos Más o menos les debería salir esto de la velocidad 10.5 pies por segundo Bueno, no está cambiando todas las unidades ¿No? Inge, disculpe, ¿y en la velocidad cómo le hizo? ¿Qué no estaba confundida? Reemplazas de la fórmula, ¿no? Fíjate U2 es la incógnita Pies cuadrado, segundo cuadrado, sobre 2 Aquí está la aceleración de la gravedad Aquí está la aceleración de la gravedad Porque es la única que te transforma entre libra masa y libra fuerza ¿Verdad? Si tú ves, lo que busca el libro es que todos los términos tengan este término Libra masa sobre libra fuerza Libra masa sobre libra fuerza, fíjate Libra masa sobre libra fuerza, ¿sí? Y de que les quede en pies Para poder sumarlo todo Entre sí, o sea Pies por libra fuerza sobre libra masa Si tú ves, aquí también te queda el segundo cuadrado Se te simplifica con este de aquí También te queda pies por libra fuerza sobre libra masa Y aquí tienes también Déjame ver Mira Segundo cuadrado con el segundo cuadrado El pie con el pie Sí Y te queda pies por libra fuerza Sobre libra masa La única relación que existe entre la libra Una libra fuerza es O sea, la libra fuerza es igual a la gravedad por la libra masa, ¿no? Que eso es lo que hace el libro Es Multiplicarle todo por O sea, para ponerle en las unidades coherentes De la libra fuerza Y ya lo tienes O sea, es un factor de conversión Es un factor de conversión De libra fuerza a libra masa Para que sean las unidades coherentes Con el término de fricción Que está aquí Mira Este es el término de fricción Sombrero Entonces, claro Como en el libro Yo pienso que este es con segunda también Del libro De que te da los términos de fricción En términos de las unidades que él quiere O sea Y tú dirás Y tú dirás Y profe ¿De dónde salen esas unidades? De esos Ya te digo Esos son métodos Que se utilizan en fenómenos Por lo general La fricción se lo mide En términos de tubería O sea Es decir En términos de metros Es decir Por todas las pérdidas Por fricción Que existe dentro de los equipos ¿Cuántos metros más hay que poner? De tubería No es como ¿Cuántos metros más pusiera yo más de tubería? Y ya con la Con la U2 Fíjate Ya con este valor de U2 Puedes calcular tranquilamente ya La Tienes la velocidad 2 Tienes el área De la De la De la tubería ¿Verdad? Y con eso ya puedes calcular El El volumen puntito Es decir El flujo volumétrico Sabes a qué velocidad sale Y qué Área tiene tu 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 tubito Aquí está la fórmula ¿No? Mira La velocidad Pi radio cuadrado En pulgadas Y la transformación De pulgadas A pies Y sale que el flujo Es el tanto 358 Por eso Tienes pies cúbicos Por segundo Y de ahí claro Si se divide Es el volumen Que vas a A trasvasar Que es Los cinco galones Esta debe ser La transformación De la densidad De la densidad De la De la gasolina A pies cúbicos Por galón Tiene el flujo Que está calculado Que debe salir Más o menos Tres minutitos Tres minutitos Para vaciar Para traspasar Los cinco Los cinco galones Y este problema Pensaría yo De que podría ser Un ejercicio simpático Para hacerlo en casa ¿No? Conseguirte una manguera Pequeñita Chiquita De media pulgada Puede ser Y Trasvasar Un líquido Desde un balde Hasta una botella Que digas ¿En cuánto tiempo Voy a llenar la botella? Y podría hacer El cálculo Y si es que Tuvieras Que se yo Además de la manguera Tuvieras un suero Podrías Hacer el cálculo ¿No? A qué velocidad Te sale Y Cálculo del tiempo Para ver En cuánto tiempo Llega la botella ¿Dudas? ¿Cuándo yo Puedo suponer Que mi velocidad En este caso Llenchelli Va a ser cero Es lo que les explicaba En el gráfico De acá ¿No es cierto? Como el tubito Está Puesto aquí ¿No es cierto? Aquí A ras De la De la Del líquido O sea El gráfico No ayuda Pero está Puesto aquí Se supone ¿Verdad? Y como se Considera De que esta altura No cambia Dentro de este tanque ¿Sí? Pues La Simplemente se da Una succión Por las diferencias De alturas ¿No? Y pues Es por eso Que se asume Se dice De que la velocidad Es prácticamente cero Prácticamente cero Aquí se está Haciendo una Se está sumiendo Algo ¿No? Que es para simplificar Al problema Y de esa forma Ustedes ya pueden Estos problemas Están centrados En la En entender El fenómeno De lo que está pasando Y pues En la aplicación De las De la ecuación De Bernoulli Para los cálculos básicos Estamos asumiendo Que es cero No estamos diciendo Que es cero Si me digo Como es tan pequeñita La velocidad De succión ¿Sí? Porque no hay Ningún dispositivo Que 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 cause Esa succión Pues Le simplificamos Hacia el problema Más dudas Más preguntas Último ejercicio Entonces Dice El agua Fluye Desde un Reservorio Elevado A través De un Conducto Hacia una Turbina Que se encuentra En un nivel Más bajo Y sale De la turbina A través De un Conducto Similar Y sale De la turbina A través De un Conducto Similar O sea El diámetro De lo que Ingresa Por aquí Va a ser Igual al Diámetro De lo que De lo que Sale por acá Si los diámetros Son los mismos Que le pasan A las velocidades Muchachos Son iguales Es la misma Es la misma velocidad Que entra Con la que sale Ajá Es la misma velocidad Que entra Con la que sale Bien Dice En un punto A 100 metros Por debajo Por debajo La turbina La presión De entrada Es En 207 kilopascales En un punto 100 metros Encima De la turbina La presión Es de 207 kilopascales Y En un punto Tres metros Por debajo De la turbina Es de 124 kilopascales Es de 124 kilopascales Ya Agua más De Water Flow rate ¿Cuál Será El flujo De agua A la salida De la turbina Si El Shaft Work Es Un Megavatio ¿Cuál Es del Flujo Si el Shaft Work Si el Trabajo En la Turbina Es de Un Megavatio Entonces ¿Qué ecuación Es la que Deberíamos Considerar En este Caso Es de Ecuación Completa ¿No? En la cual Dice que Delta P Dividido Para la Densidad De nuestro Fluido Que es Agua Más El Cambio De la Velocidad Al Cuadrado Dividido Dividido Para 2 Más La Aceleración De la Gravedad Por Delta Z De Altura Más La Fuerza De fricción Más Más La Fuerza De la Fricción Sombrero Es Igual A Menos El Shaft Work El Trabajo Sobre el Eje ¿Verdad? Dividido Para La Masa Puntito ¿Verdad? Entonces Aquí lo que se Hace es Evaluar Los Términos ¿No? Para ver Qué Términos Son los que Podemos Modificar O cambiar O qué es lo que Tenemos Vamos a ver Tenemos Shaft Work Si tenemos Shaft Work Esto si Tenemos Por tanto Esto no lo Podemos Eliminar Ya En Masa Es lo que Queremos Calcular Si La Masa Puntito Es lo que Queremos Calcular Esta es Nuestra Incognita En Fricción Tenemos Si no nos dice Esto de la Fricción ¿Verdad? Que no le leo Ninguna Parte del Problema Pues Puedo Considerar Que Este valor Es despreciable Por tanto Esto le voy a Hacer Cero Ya Tengo Cambia La altura Si tenemos Cambia La altura Nos da Las alturas Cambia Las velocidades Tenemos Cambia Las velocidades No Tenemos Cambia Las velocidades ¿Verdad? Porque El El Agua Sale Por un Conducto Similar Es decir El diámetro De salida Es el mismo Por tanto Esto de aquí Se nos va a Hacer cerito También Y Nos dice Que Hay cambio En la presión Si hay cambio En la presión Por tanto Este término No podemos Eliminarle Y es más Nos da el valor De la De la presión ¿No? Ya Entonces Evolvemos Los términos La presión Veamos Las unidades Y calculemos El El flujo La masa Puntito La masa ¿Necesitó? Ya La masa La masa ¿Necesitó? Gracias. 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 ¿Tienen alguna duda o pregunta de estos ejercicios? Que la pongan en consideración, me compartan la pantalla y me digan, vea, profe, esto no sé, no sé por qué se hace así, no me salió algo de eso. ¿O todo marcha bien? Bueno, aquí les hago una pregunta yo. ¿Por qué el shaft work es negativo aquí? ¿Por qué el shaft work es negativo? ¿Siempre es negativo el shaft work? ¿Sí o no? Eh, no. No, ¿por qué? No, ¿por qué? Ya, es por la convención del signo, ¿no? Es por la convención del signo del trabajo. Bien, entonces, yo creo que con eso ya le podemos dar por terminar el día de hoy, sí, porque ya de aquí nos vamos a la, a la diapositiva de alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Y que, perdón, ¿puede regresar para ver cuánto salía el flujo más? Eso es, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo van a celebrar el 11F, chicos? Solo en casa. A los días del 11F. Sí saben que se celebra el 11F, ¿no? No el 14F, el 14F ya es otra cosa. El 11F sí saben que, que, que se celebra. Nadie. 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 Nadie en la ciencia. Nadie en la ciencia. Nadie está preparándose como mujeres científicas. Eso me parece una muy buena, muy buena respuesta. Ya chicos, la verdad es que yo no tengo más de lo que teníamos para el día de hoy, ya de aquí en adelante prácticamente teoría ya ninguna, simplemente ir aplicando ya las ecuaciones de balance del sistema abierto y cerrado, y balance de energía mecánica, todo esto a distintos problemas, y por eso les decía ya, sin reacción química, sin reacción química y con toda otra cosa. Por eso ya la prueba la ponemos para el 23 justo después de carnaval, y nos dedicamos toda esta semana a hacer cálculos, ejercicios, tareas, y bueno, tantas cosas. Jugar con el cajut, etcétera, etcétera. Bien, entonces si no tienen más preguntas, si no tienen dudas, ni inquietudes, pues damos por finalizada la hora divertida del martes, y nos vemos el día de mañana miércoles para hacer una hora de problemas. Amén. Gracias, doctor. Que les oye bonito, que tengan una buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, doctor.